Yo te extrañaré, tenlo por seguro, fueron tantos bellos y malos momentos, que vivimos juntos, los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecían simultáneamente, son las que más van en mi mente, recordarte. Ojalá pudiera devolver el tiempo, para verte de nuevo, para darte un abrazo, y nunca soltarte, más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado, para estar a su lado, Él así lo quiso, pero yo nunca pensé, que doliera tanto. No llores por mí, estoy lleno de lugar, lleno de luz, donde existe paz, donde no hay maldad, donde puedo descansar. No llores por mí, es tan bello aquí, nunca imaginé, quiero que seas feliz, aunque te vaya bien, y cuando te toque para ti, es perderte a mí. ¡Suscríbete!